Cae la noche. En una esquina del sur de Buenos Aires, el viento mueve un farol y arrastra un brillo húmedo por el asfalto. Se crió en Avellaneda, en pleno conurbano bonaerense. A los seis años empezó a estudiar bandoneón y casi en simultáneo afloró su pasión por el canto. Él siempre soñó con ser un bandoneonista cantor. En la historia del tango fue, es y posiblemente será, el único músico que toca el bandoneón y canta al mismo tiempo. Irrumpió en la escena a fines de la década del 60, cuando comenzaba la hegemonía del rock y la decadencia del tango como género masivo. El ambiente tanguero necesitaba una figura joven y nueva y se vio conmovido con su llegada. Fue premiado con el Conex de Platino 2005 como mejor cantante de tango de la década. Fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires por su trayectoria nacional e internacional en el campo de la música popular. Lleva cuatro décadas con el tango. Lo lleva en la sangre, en el alma, a flor de piel. Hoy encuentro en el estudio con Rubén Juárez. Mirá, 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 mirá lo conozco que están acá, mirá. Maravilla. Ay, papá. Buen, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Necesito un buen arreglador de cara, eh. Buenas, nice. Buenas, nice. Mirá, le digo no te vas a venir con zapatillas de vasque. Rubén Juárez. ¿Qué hace, negrazo? Bien. ¿Conocés al señor? No. Perdón, no venís siempre a este bolinche, ¿no? ¿Qué haces, Porto? Te quiero. Yo también, hermano. Una alegría. ¿Sí, cómo, Lalito? Me traje una pincha, guacho. No, está bien. Ahora te envilchás y nos ponemos a tono porque vamos a tener una velada espectacular. Brillante, brillante. Estamos jugando en primera, ¿cómo es? Sí, sí. Bienvenido al estudio, Rubén Juárez. Sí. Todo lo que digas acá en el futuro puede ser considerado en tu contra. Sí, yo sé. Sí, muchas gracias, Lalito. Bienvenido al estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, muchacho. Sí, sí, venía bien. Uno, dos, tres, con él. Fijate que lo bajamos ahora, a ver si está bien. Anuncialo, si querés. Anuncialo. Desencuentro. Y déjala pasar, para que la hago de vuelta, la hago de vuelta, esa no la vas a poder borrar. Vamos de vuelta, pero esa es la idea. No me digas, porto. Sí. Sigue grabando. No, 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 no es así. Sí, no, 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 no. Sí, no, no. Calmaste, saco. Ya te entiendo. Estás desorientado Y no sabes que trole hay que tomar Para seguir Y en ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que adoraste te hizo mal Dale que va Y todo el carnaval gritando Pisoteó la mano fraternal Que Dios te dio Que desencuentro Si hasta Dios está lejano sangrará Por dentro Todos cuentos, todos días En un corso contra mano un grupil Trampeó a Jesús No te fías ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Me lo encontré O Quisiste con ternura y el amor Te devoró de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí nomás Te hundieron con rencor todo el amor Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral que tú pides Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Decime si te gusta para el disco Ya está, ya está en la vereda Sí, ya están las bateas Qué animado La primera vez Pero cuánto acá ya te dije que iba a grabar No sé, sí, pero no sabía que era así Eso que hacés con el bandañón No se puede creer Que hablan dos, hablan dos Claro, quién tocó el bandañón ¿Por qué es blanco? ¿Este? Este O en general te veo tocar con un bandañón blanco Yo te cuento Pero en el fondo siempre fui un poquito rockero En el buen sentido y en el buen acorde del rockero No rockero por estar en el palo Entonces me junté con Tano Piero, con Miguelito, con Cantilo Este, con Papo Y empezaron a hablar un día así en reunión No me acuerdo si era para un concierto de Piero, me parece Me dice, ché, negro, en serio Dejate de joder Si todos los bandañones son negros Pero, ¿qué pasa, viejo? Digo, no sé A mí no me molesta que sea negro ¿A usted le molesta? Ah, son racistas ustedes Qué bonitos No, entonces salta Miguelito Cantilo Dice No, pero dice Vos serías el apropiado para lavarle un poco la cara al tango Y te hago esta pausa, Lalo Porque esa fue la misma pausa que le hice yo Y de ahí mismo salí A un amigo mío, chapista Te lo juro Tocamos en conciertos, qué sé yo Entonces le lo di todo armadito Y toda la parte de madera se la di a mi amigo Pum Me dice, es un compromiso mundial el que me estás dando Le digo, no sé, es un problema tuyo, yo quiero un bandoneón blanco Y así me lo hizo Cuando aparecí con la barra Se murieron ¿Pero sabés cuánto tardó esto? Una semana ¿En una semana hiciste todo? En una semana hice todo ¿Por qué suena el bandoneón? ¿Cuál es el principio de la formación de la música adentro del sonido? Adentro del bandoneón Lo más importante del bandoneón es todo lo que tiene adentro Lo de afuera se puede pintar, se puede arreglar todo Puedes dibujar, le pueden poner florcita, lo que quieran, no cambia nada El tema, ¿sabés cuál es negro? Decime, ¿a qué se parece el bandoneón? ¿A un acordeón? Un poco, a una armónica, a un acordeón De estar en el medio, pero es particularmente diferente Sí, es muy diferente Y es diferente el autor al que te voy a cantar Rubén Juárez Soy en la ruta de mi destino Sin el ámparo de tu mirada Soy como un ave que en el camino Rompió la fuente de mi cantar Cuando no estás Te muere mi esperanza Si tú te vas Se va a vivir yo Y oye mi lamento Que confío Al viento Todo es dolor Cuando tú No estás ¿Por qué si el bandoneón El bandoneón es alemán Cuando uno lo escucha No ve una foto de Alemania No, sino de Buenos Aires ¿Me lo podés explicar? Ah, y tiene una aplicación esto, Lalito Este bandoneón Precisamente este Concepto de bandoneón La forma de instrumento El color de instrumento Con menos teclas Entró al país a través de Los marineros alemanes Austríacos Pero sonaba diferente Sonaba diferente Era, no Sonaba parecido Pero era el instrumento Más chiquito Que se convirtió Para nosotros Lo que aprendíamos Bandoneón En los años 50 55 Se convirtió en un bandoneón De estudio Un bandoneón con menos teclas Con el mismo concepto Armónico Y tonal Pero era un bandoneón Más chiquito Un bandoneón que se podía colgar Perfectamente del cuello Que es como Como tenía esto Un 25% menos Por valorizarlo Como se habla ahora en economía Por decir Claro Entonces Tenían Ellos lo usaban Como un instrumento De procesión El famoso bandoneón Y ya el tango existía Existía la flauta El violín La guitarra Y claro Como la acordeonista Tiene más teclas Le habrá dicho La acordeonista Decime Para tener un poquitito Más de posibilidad O sea El diseño definitivo Del bandoneón Este que usamos todos Se terminó acá Fue mandado a hacer Por acá Por los muchachos de acá ¿Por qué se habla de El estilo de Arienzo El estilo Troy Te lo toco Eso es Eso es Arienzo Juan Darienzo Juan Darienzo Después De los estilos que marcaron El tango Y que te marcaron a vos ¿Qué otro? Troilo por ejemplo No a mí me marcaron todos Todos ¿Pero Troilo cómo sonaba? Lo que pasa es que Troilo En una época No fue ningún tonto Cuando vio que Darienzo Andaba bien en las milongas Pin, pin, pin Bailable Al monoorquesta Bailable Donde cantaba Fiorentino Y cantaba Floreal ¿Entendés? Es verdad que me quiero Hay dos o tres versiones De queja de bandoneón Que lo delatan A Pichugo Ese marcado que hice Que es un sincopado acentuado Era una forma de caracterizar La orquesta de Pichuco Sí Lo demás era todo ¿Entendés? Lo demás que hacían Lo demás Y otros milongueros grosos ¿Quiénes fueron? Aparecía De Diaggi era Aparecía Di Sarli Di Sarli ¿Sabés lo que hizo? Di Sarli Todo al revés ¿Todo al revés? Claro A ver cómo era La rítmica Pues vos me dirás ¿Por qué no se la jugó Pichuco A seguir con su onda musical? Y bueno El gordo veía Que se le iba la moneda Se le iba la moneda En cambio Di Sarli Dijo No me interesa Yo voy a tener Los bailarines Que vienen a bailar Di Sarli Ahora Los bailarines Gustaron de este ¿Cómo? Los bailarines iban Eran fanáticos De Di Sarli O de Pugliese O de Pichuco O de Darienzo Y los que iban a uno No eran ide No había ide Claro Era como los redondos Y yo de estéreo Digamos O ibas a uno En una época Ahora vamos todos a todo No, no, no Los Beatles y Rollistop Dale Cuando me digan Marcá tres de allá vos Cuando quieras Bueno, este tema Este Lo hice Lo compuse O como se le diga Cuando viajamos Con toda mi familia Decididamente A vivir A Villa Carlos Paz Que es donde estamos ahora Encontramos nuestro lugar En el mundo Pero Yo sentía Que me despedía De algo Muy profundo De De Buenos Aires Sobre todo Que no es No es poco Entonces Como me vino Todo junto Junté todo En En esto Que es para ustedes El prólogo Es de Juan Catavera Y esta canción Se llama Último Tango De Buenos Aires Buenos Aires Más me das Y más te debo Yo soy nacido aquí En Buenos Aires El árbol que planté El libro que elegí Mis hijos Y mis amigos Son de aquí Aquí Mis sueños siguen Esperando La música De aquí Se llama Tango Tango Es la emoción De regresar Al punto Cardinal Tango Es un beso En un andén En la oficina Y el café Y tiene tango La moquete De una mansión Así como Compartir la tos En un bolín De dos por dos Y aquí Donde me ves Buenos Aires Mi tango Es esta vez Sin guapo Sin puñal Comienza Cuando empieza Cada aurora Es que mi tango Ocurre hoy Aquí Y ahora Y ahora De una Caja Frankie Déris Mi tango ¿Verdad Domingo En la ¡Gracias! 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 Te quiero, Buenos Aires. Te quiero, ¿sabes? Impresionante, ¿eh? Impresionante. Ya me lo escuché más y me caliento más. La música de aquí se llama tanco. Tango es un beso en un andén, en la oficina, el café, y tiene tango. No, esto es mortal. La moquete, una mansión, así como compartir la tos. Compartir la tos. En un bolín de dos por dos. En un bolín de dos por dos. Impresionante. La música de aquí se llama tanco. Le sale el rock and roll acá. Le sale el rock and roll. ¿Qué es el tango? El tango es una forma de ser del hombre y la mujer rioplatense. El histerismo, el dramatismo, la libertad, el sentimiento, el romanticismo, la chispa. Por ejemplo. Esa colombina puso en sus ojeras Humo de la hoguera de su corazón, aquella marquesa de la risa loca. Se pintó la boca por besar a un clown, cruza del palco hasta el coche. La serpentina nerviosa y fina, como un pintor escobroso, sobre la noche del carnaval. Llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Mis ansias ya se habían refugiado. Sobre las ruinas de mi pasado. Caías en tus ojos, en tus labios, tu voz. La cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se encontraron. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue. Pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar. Hay un pasaje de tu vida y nada más. Yo dejé de los estudios de Bandoñón aproximadamente a los 14 años. Llega un momento donde no aguanto más el tango. Aparecen los Beatles y chau, loco. Empezó otra historia conmigo. Junto con los Beatles aparece Julio Sosa y la orquesta de Leopoldo Federico. Y recién ahí me empiezo a reavivar de que lo mío pasa por el tango. Pero a mí los Beatles me comieron la cabeza. Yo te voy a tocar y este, sí. Te lo voy a poner con un tema nuestro. Con un tema nuestro. Con un tema nuestro. Con un tema nuestro. Cierro. Cierro. Estres es un tema nuestro. Te lo voy a poner con un poco de Dios. Su estate. Estres es un tema nuestro. Todo el tema nuestro durante la mexicana. José Sosa y este. Estres, trumpet meinenkinos y christmas. Es un mito o es cierto que tocar y cantar con el bandoneón es difícil. ¿Por qué es más difícil? ¿Por qué uno dice una guitarra? ¿Tiene mano izquierda, mano derecha y canta? No sé, mi amor, pero yo te digo que es difícil y si vos le preguntás a algún bandoneonista, te van a decir que ellos no han podido jamás decir una palabra mientras tocan el bandoneón. Cuando me veía a mí, por ejemplo, Osvaldo Ruggero, bandoneón de Pugliese, del sexteto tango, que me veía en el caño todas las noches, yo estoy hablando de mis 22, 23 años, y me decía... Pero, ¿cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Para tocar? Sí, ¿qué es? ¿Para tocar? Cosas de perro, así. Y bueno, me salió de chisco, ¿qué querés que le haga? O sea, encima me hablaba y parecía... Te retaba. Me retaba. En cambio, el gordo entendió esto. El gordo Pichuco fue padrino mío. Y Diego lo entendió porque él, el gordo te enseñaba a decir, a cantar. Todos los cantantes del gordo son perfectos en todo sentido, en la dicción, en el repertorio, en todo. Pero ¿sabés quién se los indicaba? Él y su bandoneón. Y contame cómo fue que Troilo se convierte en tu padrino. Había muy poco lugar en Caño 14 para hacerse un camarín, porque... Y menos para un pibe que recién se iniciaba. ¿Cuántos años tenías? 22 años. Me encantaba. La cocina del Caño era maravillosa. Te enterabas de todo. Todo y al día, ¿viste? Pero por ahí pegaba un grito a Cope. ¡Dale, tráeme los zapatos! ¿Entendés? Y por otro lado estaba Ruggiero ensayando. ¿Entendés? De infelio. Los yeitos. Pero el Pichuco no ensayaba ahí en la cocina. El Pichuco indicaba en la cocina. Despacito, nene. Cuando llegue el cuarto compás, usted haga por favor, póngame el violín, pero no me lo ponga en escena todavía. Póngamelo desde una nota larga. Así ensayaba el gol. Estaba indicaciones. Entonces, yo, ante todas esas cosas que tenía ahí, un día veo un lugar ahí en el fondo donde tiraban botella, basura, qué sé yo. Le digo al dueño, Vicente. No puedo armar acá un micamarillo. ¿Cómo hacen un micamarillo esto? Hablaban todos así, les sabemos. Todos gritaban. ¡Cetada! Todos enojados. ¿Qué pasa, pibes? Claro, o sea, o será que yo que era un tiernito de 22 años, todo me sonaba fuerte. Pero por ahí estaba de moda hacer mala onda. ¿Qué no? ¡Habrá fuerte aquí! ¿Qué pasa, cabrón? Como diciendo, no te vas a cambiar de palo. Claro. Estás retándote de entrada. Mi hija se ríe porque es así todo lo que estoy contando. Y él es así. Y entonces me dejó armar un camarín. Hice un camarín, ¿sabés lo que es? ¿En la cocina? No, en un sucucho, ¿sabés lo que era? Y ahí, alfombrado, calefaccionado, aire acondicionado. Me encargué de tirar una boca del aire acondicionado. Todo, todo. Yo, empaquetado, ¿sabés lo que era empaquetado? No. Puerta cerrada con ya. Ah, no, es cuestión. Ya, Lalo, conoce un poquito más al chamuyo. Entonces, empaquetado. Entonces, venía el gordo, bla, 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 ahí, se golpeó la puerta. Le digo, ¿quién es? Dice, ¿quién va a ser? Entró. Le digo, gordo, ¿qué le pasa con mi gordo? ¿Sabés las cosas que me indicaba, loco? Bandoneo en el estiro, bandoneo en el estiro, bandoneo en el estiro, bandoneo en el estiro, así. Hágame re, re mayor con mi mayor a la izquierda. Como yo no había estudiado mucho, entonces hacía lo que me decían. Me abría la cabeza. ¿Entendés? Yo me digo que me suena. Dice, bueno, ahora haga un sol mayor en la izquierda y un fa mayor en la derecha. Me dice, bueno, ¿cómo le suena la cabeza? Hice la enseñanza del gordo. No es que me enseñeba nota por nota. Bueno, me digo, ¿sabes por qué me pasa esto con usted? ¿Y por qué quiero ser su padre? Porque a lo mejor fue el hijo que yo no he podido tener. A veces se me hace Que nació conmigo Que anduvimos juntos a Torro y Milón Y toda la infancia la corrí con él Que anduvimos juntos a Torro y Milonga Desvelo bohemia, cigarro y café Y a veces rodamos pariao Por el suelo Y nos levantamos con La misma fe Mi bandoneón y yo Crecimos juntos Crecimos juntos Emparentados tal vez por la pobreza Muchas veces reímos Muchas veces reímos de alegría Y otras veces rodamos de tristeza Yo le hablo Yo le hablo De hombre afuera Fue llamado a mano Lo mismo que si hablara con mi vieja Y cuando él Me responde Me responde Si me antoja Si me antoja Que Buenos Aires Mismo me conteste Si hermano Como siempre Con vos Con vos Hasta que muera Si yo mi bandoneón Lo llevo puesto Como un cacho de tango Entre mis venas Así está De Dios Que al dar mi último adiento Moriremos a un tiempo Me abandoné hoy Y eso Y eso ¡Oh, mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Superlativa! ¡Superlativa! No, no, no se puede creer No, no se puede creer ¿Portugués? No, no, no No se puede creer No se puede creer ¡Eh! Estás totalmente loco ¡Qué bárbaro! Estás mal de la cabeza ¡Ah, vale, carajo! No tenés registro No se puede creer El segundo que tocaste No tenía nada que ver con el segundo Nada que ver con el segundo, no No se puede creer lo que hizo ¿Qué es eso? Tocaste otro tango ¿Verdad? Voy a hacer grabar otra más y es distinta Es así, ¿no? Es así Rubén El tango suena como Suena al común de la gente A todos nosotros Nos suena difícil El bandoneón Un instrumento complicado El tango es difícil Y la muchachada Busca caminos más fáciles Sin embargo hay una cantidad enorme De pibes De gente joven De gente nueva Haciendo tango Hay orquestas Hay bailarines Hay de todo ¿Los ves? ¿Sabés qué pasa? ¿Estás enterado? Completamente compenetrado con ellos Yo sé perfectamente la gente Hablando de músicos bandoneones Que tienen la voluntad De aprender todo A mí me ocurre Que me llaman los chicos A que los vaya a ver A algún lugar Hay un lugar Que se llama Zanatta Que lo tengo que nombrar Porque la verdad Hay que ir Se produce la improvisación Se produce el tango session Como te decía Una improvisación sobre el tango Una improvisación sobre el tema Que es lo que hacía Oscar Peterson Típico del jazz Lo grande jazzero Entonces yo aparezco ahí Había 10 bandoneonistas Y nada más que 6 bandoneones A decirles Bueno, ustedes aprendieron toda la música Se leen todo Leen una partitura a primera vista Fenomenal Todo Pero yo lo que les puedo tirar Nada más Es una forma de improvisar Sobre la misma melodía O improvisar Utilizando jates Que tiene el bandoneón En algunos casos Hasta percusivos ¿Entendés? Y ¿Me dejás hacerlo? Sí ¿Vas a improvisar? Si vos querés Sí ¿Sobre un tango cualquiera? No, sobre un tango cualquiera no Elegílo vos ¿Yo elijo el tango? Sí Yo tengo un clásico Que es mi clásico Bueno, tengo dos o tres Pero uno que es así como de cajón Y debe ser para vos muy ¿Cuál es? Muy Malena El tema es este Primero te voy a tocar la melodía Sí, a ver ¿Cómo es? Y después te voy a tocar Cómo improviso yo Sobre la melodía ¿Vale? No 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 ¡Gracias! 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 Rubén Juárez Un placer, mi amor ¡Gracias, Lalo! Gracias, Rubén Cariño Gracias ¡Gracias! Mi bandoneón y yo crecimos juntos Emparentados tal vez por la pobreza Muchas veces reímos de alegría Y otras veces lloramos de tristeza Yo le hablo de hombre a fuese mano a mano Lo mismo que si hablara con la vieja Y cuando él me responde se me antoja Que Buenos Aires mismo me contesta Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto Como un cacho de tango Entre las venas Y esta de Dios que al dar mi último aliento Moriremos a un tiempo Mi bandoneón y yo